Tenerme primeramente y gracias a Dios por todo lo que provee, gloria a Dios Digan conmigo, esta semana va a estar llena de muchas bendiciones Otra vez ¿Cuánto lo creen? Seguro que sí Entre más fuerte lo dices, es más probable que pase Porque la fe está en la fuerza de tu hablar, ahí está la fe Lo tienes que creer con el corazón Que esta semana, ¿y por qué esta semana? Porque lo estoy hablando, lo estoy declarando Lo estoy creyendo que esta semana va a ser la semana de muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios Vamos a leer la palabra hermanos en Mateo capítulo 8 y el verso 5 Mateo capítulo 8 verso 5 Entrando Jesús en Capernaum vino a él un cinturión rogándole Diciendo Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado Jesús le dijo yo iré y les sanaré Respondió el cinturión y le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Digo a este ve y va Al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe Os digo que vendrán muchos del oriente Del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob En el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados A las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el grujir de dientes Entonces dijo al cinturión Ve y como creíste Te sea hecho Y su criado fue sanado En aquella misma hora Les voy a hablar hermanos Sobre poniendo tu fe a trabajar Pon tu fe a trabajar Dios los bendiga Se pueden sentar Amén Pon tu fe a trabajar La fe no trabaja si no la trabajas Tienes que aprender Tienes que aprender a trabajar Tu fe Tú tienes fe Por eso estás aquí La fe te trajo aquí Ahora la tienes que aprender A trabajar Dios no bendice a flojos Dios no bendice gente Que es pasiva No, no, no Usted se tiene que motivar Usted se tiene que animar En que en esta semana Va a haber cambios Que en esta semana Va a estar llena de bendiciones Alabado sea su nombre Aleluya Gloria a Dios Había un presidente en México Que decía Cuando salga la luz Les prometo Luz Y un señor Lo vio y dijo Lo mismo del año pasado Y el presidente Se le quedó viendo Y dijo Cuando salgan las nubes Les prometo agua Y dijo el señor Lo mismo del año pasado Y el presidente dijo ¿Quién es ese hombre Que reta mis palabras? Échenlo a la cárcel Y dijo el señor Lo mismo del año pasado Pues gracias a Dios Que esta iglesia No es lo mismo Que el año pasado Ha habido cambios Ha habido bendiciones Ha habido avivamiento Gloria a Dios Amén Yo les voy a enseñar Cómo trabaja la fe Hermanos La fe tiene Tres ingredientes Digan conmigo Cuando se habla Se oye Y se planta Se planta en el corazón La fe Se tiene que hablar En otras palabras Una frase De la palabra de Dios La tienes que hablar Y luego la tienes que oír Y la tienes que creer En el corazón Y eso se llama La rutina de la fe Y usted tiene que aprender A hablar mejor A ver qué palabra Repites mucho Qué palabra dices mucho Ponte a pensar Evalúa Lo que estás hablando Porque lo que tú has hablado Estás exactamente Donde tú has hablado Es una ley Lo que tú hablas Eso es lo que te viene Es una ley Si hablas Que siempre estás Ay No tengo Ay No puedo Ay Pura queja Y puro negativo Pues Eso te va a meter Más hondo No Tú tienes que hablar Palabra de Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Esta semana Va a estar Llena de bendiciones En el nombre De Jesús Soy cabeza No cola Soy por encima No por debajo Mayor es el que Está en mí Que el que está En el mundo Gloria a Dios Yo voy a declarar Y voy a hablar Más palabra Porque la palabra Hermano No miente Te va a venir Exactamente Lo que dice La palabra Si la hablas Si la crees Te va a venir Yo enseñé Este Esta enseñanza En Facebook Y una hermanita En El Salvador Me escribió Ay Pastor Es cierto Que lo que yo hablo Dios me lo da Si hermana Es correcto Eso Ay Porque me pregunta Porque quiero una casa No tengo casa Pastor Y quiero que Dios Me dé una casa Bueno Declara una casa Y no pares Y no pares Hasta que te venga Si pastor Y comenzó a levantarse Todos los días A las 6 de la mañana Y hacía esta declaración En el nombre En el nombre de Jesús Tengo mi casa Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Y me escribió Pastor Estoy gritando Todos los días A las 6 de la mañana Ya tengo un mes Y nada Le dije Grita más fuerte No estás gritando Bien Clama al Señor Y yo te responderé Dice la palabra Grita más fuerte Pues comenzó a gritar Más fuerte Al final de dos meses Me escribió Pastor Todavía Nada Como diciéndome No trabaja esto No Esto si trabaja Si no te rindes Esto trabaja Si no te Como dicen los mexicanos Te agüitas No se agüite Esto trabaja Si usted no se hace Para atrás En lo que habla Va a trabajar Y gritó Otro mes Tres meses En el nombre de Jesús Tengo mi casa Y fuerte Y vino la vecina Y le dijo Que tienes Con esos gritos Pues hay un pastor Allá En California De los Estados Unidos Que me enseñó Que si yo hablo Lo que quiero Dios me lo da Ay mija Le dijo Yo no soy religiosa Pero si soy dueña Pero si soy dueña De diez casas Y te voy a dar una Para que te calles Amén Usted tiene que declarar Usted tiene que declarar En la mañana Lo que usted quiere Del Señor Que quieres del Señor En el nombre de Jesús Tengo mi carro nuevo En el nombre de Jesús Tengo trabajo nuevo Que le pides al Señor Cada mañana Si no le pides nada Pues no te lo da Pero si tú comienzas A declarar Tu sanidad Si tú comienzas A declarar Una bendición nueva Dios te la da Porque Dios Respeta Lo que tú hablas Si te la pasas Nomás quejándose Ay que mala racha Tengo Nada me sale bien Pues así va a seguir A lo mejor Pior Usted tiene que parar Eso Usted tiene que Declarar Palabra Con mucha fe Que eso Va a pasar En el nombre No importa Que tanto Dure Le tiene Que venir Es una ley Hermanos Lo que tú hablas Eso te viene A ver Que declaraste Esta mañana Que le pediste Al Señor Esta mañana Y que calladito Se pone todo Porque No sabemos Declarar Palabra No No los Levantamos Diciendo Ay Este es el día De mi bendición Este es el día Que Dios va a ser Algo poderoso No lo levantamos Ay la pierna Ay La cabeza Siento que se me va a caer La sangre de Cristo Yo corro No hermano No Empiece su día Declarando Una palabra Para de poder Porque lo que usted Habla Eso le va a venir La única manera Que falla La fe Es si no la hablas Si no hablas Si no hablas nada Pues nada Pasa Y La gente Hermanos Es buenísima Para maldecir Se avientan Para maldecir Hay gente Que de su boca Sale pura basura No saben Hablar fe No saben Hablar Poder de Dios No señor Eso tiene que cambiar En el nombre de Jesús Yo declaro Una nueva iglesia En el nombre de Jesús Yo declaro Que este lugar Se llene de almas En el nombre de Jesús Yo declaro Muchas bendiciones Yo tengo Tres nietecitas Todas mujeres Y Yo les enseñé Que cuando el tata Yo soy el tata Para ellos Cuando el tata Dice Ahora Ellas repiten Me vienen Mil bendiciones Así las tengo Entrenadas Y pobre De que una No hable La mire Y le digo ¿Y tú qué? Me vienen Mil bendiciones Vale más Que lo creas Mija Y vamos Al Walmart Y les compro Cosas hermanos Y una de las niñas Me dice Tata Esto está trabajando Claro que sí Mija Esto Esto trabaja Esto es de Dios Usted aprende A hablar Bien Y le va A ir Bien Es una Ley hermanos La razón Que no te va Tan bien Es porque No hablas Bien Hablas Derrota Hablas Negativo Y tenemos Que aprender A hablar Fe Dios Quiere oír Fe Hermanos Este Cinturión De la Biblia Que leímos La palabra Este hombre Puso la fe A trabajar El señor Le dice Voy a ir A tu casa Y voy a sanar A tu criado Y el hombre Dice No señor No vengas A mi casa No soy Digno Que el rey De reyes Venga a mi casa Solamente Solamente Di la palabra Solamente Di la palabra No más Hablas Señor Y eso Se va a hacer Y el señor Hizo Wow No he hallado Tanta fe En todo Israel Dios Quiere que tú Hables Fe Para que Él pueda Trabajar En tu vida En lo que tú Quieres Ponte A declarar Palabra Día Tras Día Tras Día Hasta Que venga Lo que La palabra Está Declarando Amén Gloria A Dios Cuantos Dicen Gloria A Dios El hombre Le dijo A Jesús Yo también Soy Soldado Y yo le Digo A ese Soldado Ve Yo le Digo Yo le Hablo Ve Y el Soldado Va Al otro Le digo Ven Hablar Palabra Y viene El Soldado Al Siervo Hace esto Y lo Hace Que está Diciendo El El Cinturión El Poder Del Hablar La Biblia Enseña Que Vida Y Muerte Están En El Poder De La Lengua Hermano Proverbios 18 21 Vida Y Muerte Están En El Poder De La Lengua Como Mataron A Jesús Con Palabras No Fueron Los Clavos No Fue La Lanza Fueron Las Palabras De La Gente Crucifiquen Lo Y Se Hizo Lo Que Hablaron Que Bueno Que No Estábamos Tú Y Yo Allí Porque Hubiéramos Dicho Que Viva Cristo Porque Eso Es Lo Que Estamos Declarando Ahora Él Está Aquí Él Vive Él No Está Muerto Alabado Sea Su Nombre Pon Tu Fe A Trabajar Trabaja La Fe Hermano Usted Tiene Que Ponerla A Trabajar Hablando Palabra Esta Semana Me Vienen Mil Bendiciones Bendiciones A Ver Yo Voy A Dicir Ahora Y Usted Va A Dicir Me Vienen Mil Bendiciones Ahora Algunos Ni Dijeron Nada Pues Que Te Venga El Diablo No No Le Va A Venir Lo Que Usted Habla Lo Que Usted Declare Eso Le Va A Venir Ahora Me Vienen Mil Bendiciones No Pues Así Ni Las Moscas Se Van A 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 Aleluya Entre Más Te Emocionas Entre Más Te Metes En Lo Que Dices Dios Lo Ve Y Lo Hace Hermanos Porque Estás Poniendo Tu Fe A Trabajar Estás Hablando A Algo Que No Has Visto Dios Tiene Una Bendición Para Todos Los Que Declaran Fe Si hermano La fe No Falla Falla Tu Cabeza Pero La fe No Falla Falla Tu Increulidad Pero La fe No Falla Hermano Pero La Tienes Que Hablar La Tienes Que Hablar Con Ganas A Poco Si Un Troque Le Va A Pegar A Un Niño Le Vas Decir Niño Muévete No Te Tienes Que Emocionar Hey Mijo Mu Muévete Te Va A Pegar Una Troca Pues El Diablo Quiere Destruir Sus Vidas El Diablo Viene Para Hurtar Matar Y Destruir Pero Yo He Venido En Esta Noche Para Decirles Que Cristo Tiene Vida Y Vida En Abundancia Para Ustedes Alabado Sea Su Nombre Están Listos Ahora Ahora Hasta Hasta Porque Eso Es Lo que Va A Pasar Ahora Si Hermana Y Y Póngase De Acuerdo Si Dos O Tres Se Ponen De Acuerdo Sobre Cualquiera Cosa Será Ha Hijo 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 No No Dejen De Pelear Ya Dejen De Estar Amargados Con Gente Póngase De Acuerdo Mirar Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Porque allí, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna Y que trabajo es hermanos aprender un nuevo lenguaje Es mucho trabajo Imagínense aprender francés o aprender chino Muy difícil Pues ahora tenemos que aprender fe El lenguaje de la fe No hablamos suficiente fe Hablamos lo que nos pasa Hablamos lo que vemos Hablamos lo que sentimos Traigo un dolorón en los pies Ay como me duele la espalda Hasta le hacemos A mí me van a venir mil bendiciones Mil bendiciones me van a venir esta semana En el nombre de Jesús Yo declaro victoria Gloria a Dios Dice Proverbios 15 Uno al cuatro Mire lo que dice Proverbios 15 Uno al cuatro Pero la blanda respuesta Quita la ira Hable despacito Hable con amor Y no va a haber coraje Pero lo que pasa es que el hombre o la mujer Alzan la voz Y ya hay coraje Con la voz alzada Eh pues no le estás hablando Un perro ¿Qué traes? Y luego él alza la voz Para defenderse Ay a poco Tus hermanos son de De oro Ay los tuyos ¿Qué? De cobre Y ahí sigue el pleito De palabras No, no hagan eso Hermano Si vas a hablar mal Vete al monte Donde nadie te oiga Porque vas a destruir La fe de tus hijos Con esa voz áspera La blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir el fudor La lengua de los sabios Adorna la sabiduría Mas la boca de los necios Hablará sanceses Los ojos de Jehová Están en todo lugar Mirando a los malos Y a los buenos La lengua apacible Es árbol de vida Mas la perversidad de ellos Es quebrantamiento De espíritu Que palabra hermanos Wow Por eso los matrimonios Se destruyen Porque no se saben Hablar bien Ya con esta palabra Que les estoy dando Les salve el matrimonio Traiganme una ofrenda De volada No, no, no Estoy jugando hermanos Pero lo que quiero decir Hermanos Hablen mejor Hablen más palabra ¿Cuánta palabra hablas? Casi nada Te la pasas quejando Te pasas Ay este mugrero En la casa Nunca está limpia La casa Pues nunca va a estar limpia Porque así lo hablas Usted tiene que declarar Lo que usted quiere Usted tiene que declarar Palabra Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Moraré Por largos días Gloria a Dios Ahora A ese hermano Hermano Le va a venir Muy pronto Gloria a Dios Dios bendiga A mi hermano Aleluya Fíjese Uno entre cien Que bárbaro Como que no están poniendo Atención O están dormidos O están viendo El juego del béisbol Aleluya Ahora Eso es lo que Les va a venir Esta semana Pura bendición Piense bendición Oiga bendición Crea bendición No se salga De bendición No se salga De allí Porque eso es Lo que usted es Usted es una bendición Caminando Es todo lo que Piensa Es todo lo que Vive Aleluya Esta semana Señor Estoy declarando Que me va a caer Un pedazo Del oro Del cielo Ay pastor Te pasas Pues estoy Estoy declarando Que en Cristo Yo soy Hijo De él En Cristo Yo tengo Poder De declarar Y Dios Me lo da Porque soy Su hijo Porque soy Hijo De él Dios me lo da En el nombre De Jesús Usted Su hijo Usted Está conectado Con él Mira hermanos Mi esposa Se murió De cáncer Pero antes De morir Nos llegó Un bill De ochenta mil Dólares Ay que oigo El grito Yo estaba En mi oficina Ay Digo wow What's happening Que está pasando Aquí Que trae Esta mujer Y salgo Corriendo De la oficina What's the matter Mira esto Y me enseñó El bill Y yo lo leí Todo Y le dijo Papá Va a pagar Esto ¿Cuál papá? Ya se murió Tu papá No le dije El papá Del cielo Ahí vas Con tu religión Pues esta religión Trabaja Mija Esta religión No nomás Es religión Es relación Y cuando tú Tienes relación Con Dios Te da Todo lo que quieres Hermanos Agarré Esa cuenta Y fui A la oración Con el papel En la mano Y todos Los hermanos Me estaban Viendo A las cinco De la mañana Y le dije Papi Mira lo que Nos llegó Papi Yo sé Que tú Sabes Leer inglés Mira Papi Hermanos Así Oré Arregla Esto Por favor Papi Gracias Señor Gracias Porque tú Lo vas a Arreglar No sentí Nada No cayó Un rayo No me Desmayé Nada Pasó Parece que Nada pasó Pero yo Puse la fe A trabajar Yo sabía Que Dios Iba a arreglar Esto Y Tres días Después Me habló Mi cuñada Del hospital Porque ella Trabajaba En el En el hospital De todas De todas Las cuentas Que no Se habían Pagado Y la Mía Pues no No se Había Pagado Y era De Ochenta Mil Y me Dijo Mi cuñada Roberto No vas A creer Lo que Oh no Yo 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 Ya sé Lo que Va a Pasar Si Si Yo Ya sé Quien Te Dijo Mi Jefe En el Cielo El Me Dijo Que lo Iba A pagar Pues No Sabemos De Dónde Pero Una Compañía Nueva Vio Tu Cuenta Y la pagó toda Cuando tú estás conectado Con el jefe No hay nada imposible En lo que él pueda hacer Para tu vida Esto es años de vida Hermanos Y usted tiene que aprender Orar Orar con autoridad Orar con fe De que Él es tu papá Y él te va a cuidar Él te va a dar todas tus necesidades Usted debe de saber Qué tan bendecido eres en la Biblia Tú sabes cuántas promesas De bendición hay a tu favor ¿Saben cuántas promesas Están en favor de ti? Más de mil Dios nos ama Y quiere proveer para ustedes Pero Hermanos Estamos súper bendecidos de Dios Murió por nosotros Para que alguien muera por ti Quiere decir que eres importante Yo no voy a Yo no voy a tomar en vano Lo que Jesús hizo por mí Derramó su sangre Número uno Para librarme de la maldición del diablo Para librarme de la maldición de mis padres Mis padres no vivieron para Dios Fueron borrachos Fueron drogadictos Les encantaba jugar los perros y los caballos Pero cuando yo me bauticé en el nombre de Jesús Se cortó la maldición Aleluya Aleluya Si hermanos Ahora soy un hijo de Dios Bien bendecido Yo no dudo En que En nada hermanos Yo tengo un padre poderosísimo Mire Cuando trabajaba yo en una compañía de chinas De chinos Yo ni sabía nada de computadoras Nada Y yo le hablaba al teléfono Teléfono Te mando que suenes Con ventas grandes Teléfono En el nombre de Jesús Teléfono Dame ventas grandes Así Y la chinita al lado de mí Se reía de mí Robert That's not the way you sell computers You gotta read the manual Ella tenía 16 años Y era la Súper vendedora De computadoras Y yo apenas dos semanas De trabajo Comencé a vender Más que ella Porque yo soy el hijo de Dios Amén Amén Mire Cuántos les gusta la pesca No hay nadie que le gusta A usted le gusta la pesca Al otra que vayas a pescar Agarra La La El El anzuelo Con Con la Lo que le echas Yo no sé que le echas Camarón O un pedacito De otro pescado Y di En el nombre de Jesús Padre Jehoved mi pastor Y nada me faltará Y verás el tiburón Que vas a sacar Gloria a Dios Cálelo Cálelo En el nombre de Jesús Ja 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 Ahora Ahora Si me vienen mil Bendiciones Ya ja 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 Dios quiere bendecirte Más que todo Dios quiere bendecirte Hermano Te quiere Soltar De esa maldición De no prosperar De esa maldición De lo mismo Lo mismo Lo mismo No no señor Esta semana Me vienen Que se le levante La ceja Cuando lo dices Amén Mueve la nariz Cuando lo Me vienen Mis bendiciones Vuelvas El loco Vuelvas El fanático Porque eso es Lo que Dios Va a hacer Usted va a dar Testimonio El próximo Domingo De las bendiciones Que cayeron De las bendiciones Que Dios Trajo Ja 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 Wau Si señor Cuantos dicen Gloria a Dios Aleluya Tenemos Mala costumbre De temer Hermanos El temor Está bien Riesgado En nosotros Los padres Los padres Nos enseñaron Más temor Que fe No nos enseñaron Fe Nos enseñaron Temor Mira si no te portas Bien Va a salir Un monstruo De la ventana Ay no mami Bueno Pórtese bien Así Así nos Criaron Yo le doy Yo le doy Gracias a Dios Que mi mamá Me pedía Permiso Antes de Pegarme Ella me Decía ¿Quieres que te Rompa El hocico? No Thank you Mami Not This time Aleluya No hermanos No supieron Nuestros padres Hablarnos Palabra De fe Dios Nos ayude Ahora De salir Del temor A la fe Hermanos Y creer Dios Por su palabra La palabra Dice Que en los Prostreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Ahorita Están cayendo Cascadas Del espíritu Está cayendo Bendición Del cielo Ahorita 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 Dios Está bañando Su iglesia Dios Está Renovando Su iglesia Dios Está Queriendo Mover Su iglesia Gloria Dios Ahora Ahora Si Eso es lo que va a pasar Esta semana Esto es lo que le va a venir Una nueva bendición Alabado sea Su nombre ¿Cuántos aquí En esta tarde No han hablado En lenguas? Quiero ver Raise your hand If you haven't received The Holy Ghost No han hablado En lenguas Tú ya Tú ya Aquí está un jovencito Acá otra hermana A ver Allá atrás Acá Nunca has hablado En lenguas Y aquí Nunca has hablado En lenguas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu Está aquí La presencia De Dios Está aquí No lo recibe ¿Sabes por qué? Tu mente Te estorba De recibirlo La mente La mente No nos ayuda Hermanos Porque es una mente Que tiene muchas cosas Del pasado Heridas Muchas cosas negativas Que te han pasado En la vida Y te perturban Para recibir El Espíritu Santo ¿Qué bueno Fuera Si tu coco Tuviera un cierre Y yo Sacara el coco Y le diera Una lavada Y le agarrara El coco Soy nueva criatura ¡Qué bonito Es Dios! Pero como tienes Esa mente Es cerrada Tienes esa mente Apagada No te da libertad Para alabar a Dios Con libertad Ojalá que en esta noche Dios le lave El coco a todos ¡Gloria a Dios! Ya es el último servicio Y les tengo que dar Con todo Para que salgan de aquí Renovados Para que salgan de aquí Bien bendecidos Que salgan de aquí Bailando en el Espíritu Que salgan de aquí Renovados Ahora 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 me vienen mil bendiciones Enseñele a sus hijos Que cuando usted diga Ahora Ellos repiten Me vienen mil bendiciones Enseñeles Y si no gritan Y si no gritan What's the matter Que estás mudo ¿Qué? No, no, no Enseñele a sus chamacos El poder de la bendición ¡Hable! 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 Si no hablas Pues nada va a pasar Que interesante fuera Si fueras al McDonald's Y te dice la señorita Are you ready to order? Y no dices No Ay, no sé qué decidir Ay, ay Hello Anybody there? Ay, ay, ay No sé No sé Ay, no sé Hello No vas a recibir nada Hasta que le dices Two Big Macs Ok You want fries? Yeah Large Me encantan las papas del McDonald's Y Two shakes ¿De qué sabor? Strawberry Ok Thirty dollars at the window Está bien Y luego vas a la ventana Y cuando ya te dan la orden A ver, fíjate Si nos dieron todo Fíjate, fíjate Pedí dos papas Y dos Big Macs Ah, sí Aquí está todo Ok, vámonos La bocina del cielo Está esperando Que tú metas Tu pedido Dile a Dios Lo que quieres Dile a Dios Lo que quieres Señor Yo quiero que todos los que pasen en esta noche Reciban el Espíritu Santo Eso es lo que estoy pidiendo Señor Que en esta noche Bañes tus hijos con tu presencia Si usted quiere el Espíritu Santo Quiero que venga aquí al frente Venga, no tenga temor También los niños pueden pasar Dios sabe dar el Espíritu Santo A los niños Y a los grandes Venga, no tenga temor Venga Aleluya Hola, mi hijo ¿Qué es tu nombre? Victor Victor You're going to receive the Holy Ghost tonight Ok You're going to talk in other tongues Kind of weird But it happens God Fills you And you speak in tongues It's beautiful And you become a child of God Ok No tema hermano No tema Dejan Vengan Vengan hermano No tengan temor Vengan Esta es su noche del Espíritu Santo Dios te va a llenar del Espíritu Santo Pero no lo pienses No pienses Nomás deja que la fe trabaje La fe trabaja El Espíritu está aquí Yo siento la presencia de Dios aquí El Espíritu Santo te trajo a ti Para llenarte Para bautizarte Con su presencia Nomás abre tu boca tantito Y Dios la llena Ahora Repitan conmigo Repitan conmigo Dios mío Perdóname De todo mal De todo pecado Perdóname Perdóname Por malos pensamientos Perdóname Señor Porque no he hecho Lo bueno Sáname Señor En esta noche Dame una boca Que te alabe Dame una boca Que te glorifique Dame una boca Que crea Tu palabra Señor Señor Jesús Te doy Gracias Porque me has Perdonado Alcen sus manos Al cielo Va a comenzar A bajar La presencia De Dios Está bajando ya Abre su boca Y alabe a Dios En el nombre de Jesús Recibe El Espíritu Santo Recibe Recibe el Espíritu Santo El Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Y ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Este varón Está hablando En lenguas Este varón Alaba Sí, alaba Sala Hable hermano Hable No tenga No tenga temor Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Y la luz Abre salido Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz En el nombre Así es Algo está pasando Algo está pasando Amor Y la luz 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 Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás